El Departamento de Transporte del Colegio Americano de Quito tiene más de 80 años de experiencia movilizando estudiantes hacia y desde el colegio, siendo la seguridad nuestra prioridad número uno. El colegio está plenamente comprometido con proporcionar a los conductores e inspectoras de los buses escolares un entrenamiento de calidad y los recursos necesarios para precautelar la seguridad de nuestros estudiantes. Se les examina para validar que tengan las aptitudes y los antecedentes requeridos para trabajar con nosotros. Los autobuses deben pasar con regularidad controles técnicos y someterse a revisiones mecánicas para verificar que están en condiciones óptimas de funcionamiento. Los autobuses escolares están identificados con su número de ruta y equipados con cámaras de seguridad, radios para comunicación directa con el colegio y tablets para monitorear el recorrido, control de velocidad y llamadas de emergencia. Para Nursery y Multi-Edge, el colegio importó asientos con arneses de seguridad especialmente diseñados para transportar a nuestros estudiantes más pequeños. Los alumnos de preescolar en adelante utilizan los cinturones de seguridad propios del autobús. Otra prioridad fundamental es asegurarnos de que nuestros alumnos estén bien supervisados por la inspectora del bus escolar, cuya función principal es velar por su seguridad y bienestar, mantener el orden y hacer cumplir las reglas del bus y protocolos de seguridad. Los buses escolares están divididos por secciones, nursery, preescolar, primaria y secundaria. Nuestros padres pueden monitorear el traslado de sus hijos en tiempo real hacia y desde el colegio, verificar la hora de llegada y recibir notificaciones de novedades con la ruta. Yo soy realmente fan del equipo de transporte y súper agradecida de todos estos años de servicio y la dedicación que ponen al cuidado de nuestros niños. En la edad, como extranjeros nuevamente, ya teniendo vivido en varios otros países, ese es el primer sistema que vemos que realmente el colegio se toma la responsabilidad y se asegura que todo funcione. Bueno, lo definiría con una palabra que es tranquilidad. Creo que los padres, lo que buscamos en cualquier sitio al que vayamos a mandar a nuestros hijos, lo que buscamos es tranquilidad y saber que estén cuidados, que estén bien, que estén seguros y que estén felices. En el Colegio Americano nos aseguramos de proporcionar a nuestras familias un servicio de transporte seguro y personalizado. Planificamos las rutas con mucha antelación y las ajustamos para lograr el mejor tiempo de traslado al domicilio. Nuestros alumnos más pequeños son recibidos personalmente por sus profesoras y personal del colegio que los llevan y traen de sus aulas. Si preguntamos a nuestros estudiantes, ¿qué es lo que más les gusta de ocupar el bus escolar? Lo que más repiten es que hacen nuevos amigos. A mí me encanta ir a la bus. Porque tengo amigos que me quieren mucho. Porque duermo. Porque es muy divertido. Porque me gusta. Porque es divertido. Aquí, en el Colegio Americano de Quito, nuestro servicio de autobuses es de gran confianza y una de las tantas razones de peso por las que los padres nos eligen como la mejor experiencia educativa para sus hijos.